¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no te atreves a vivir tu sueño, cortarle las alas? ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas No vaya a ser que me pierdas No vaya a ser la de malas y no volvamos a vernos Y que los dos nos quedemos con las ganas ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas No vaya a ser que me pierdas No vaya a ser la de malas y no volvamos a vernos Y que los dos nos quedemos con las ganas ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No sé qué provocó la despedida Y sé cómo le haré para olvidarte Tal vez tome de más si no me acuerdo Si acaso te ofendí sería por celos Ya no verás mi foto en el buro La llave la hallarás bajo el tapete No acepto que tú quieras compararme Con alguien que te hirió y fue tu amante No acepto que tú quieras compararme Con alguien que te hirió y fue tu amante Perdona que te escriba en el espejo Con lápiz macarado de tus labios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios Tal vez llegue tarde a tu destino Por eso no soy el número uno Y el dos Y el dos no lo acepto aunque me duela Te tengo que dejar aunque te quiera Y el dos no lo acepto aunque me duela Te tengo que dejar aunque te quiera Perdona que te escriba en el espejo Con lápiz macarado de tus labios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios Esta vez ya no voy a ceder Se acabó la triste historia Me cansé de darlo todo a tus pies Y dejar mi corazón para después Le creí al que me dijo que amar Era dar sin esperar a recibir Pero yo no vine al mundo a llorar Vete al diablo que yo quiero ser feliz Búscate otro tonto que te quiera más que yo Para que crean tus mentiras Y perdone tu traición Yo no tengo vocación de mártir Y aguantarte no es tan fácil Y ya tanto engaño destruyó el amor Búscate otro tonto que no tenga corazón Para que puedan lastimarlo Sin que sufra este dolor Un muñeco de papel sin alma Porque sueles destrozarla Dudo que te llegue a amar igual Como alguna vez llegue a adorarte yo Búscate otro tonto que te quiera más que yo Para que crean Para que crean tus mentiras Y perdone tu traición Yo no tengo vocación Yo no tengo vocación de mártir Y aguantarte no es tan fácil Y ya tanto engaño destruyó el amor Búscate otro tonto que no tenga corazón 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 Y cuento que no tenga conocimiento Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor Que conceda tu anhelo Ni te andes atormentando Ni te andes atormentando Sé que extrañas sus latidos igual Extraño yo su cariño Y jamás nadie podrá superarlo No se esperó Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así Donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son épicas para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón No se esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así Donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son épicas para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Traigo el corazón herido Los días tengo contado Tu amor acabó conmigo La pena me está matando Por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi Diosito Mi Diosito Mi Diosito te perdona Todos los males que asesió Y te espera de castigo Morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio Porque te vas al infierno Pero te juro corazón Que en esta vida Vas a pagar Cuantas veces de traiciones Tal vez mañana Otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Ya se me escapa la vida Mi pecho Mi pecho está agonizando Por confiar en los amores Tengo los días contados Porque hay quereres que matan Y el tuyo me está matando Pero te juro corazón Que en esta vida Vas a pagar Cuantas veces de traiciones Tal vez mañana Otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Que bonita es la vida Que bonita Hay que beberse Hasta la última gotita Que me preocupa Lo bebido Y lo vivido Si lo bailado Eso nadie me lo quita Voces de amores Como pocos en el mundo Pincen las nubes Y caí en lo más profundo Pero si soy Un cofre lleno de defectos Que tire piedras Que en debera Sea perfecto Que me presuma Que no ha cometido errores Que no ha caído Tropezando con amores Nada más que Mis pecados reconozco No soy farsante Como muchos que conozco Al cabo que la vida Solo es una Si ya viví Para mí es una fortuna Si no es eterno Ni ese sol Que nos alumbra Quiera no no Allá nos vemos En la tumba Que me presuma Que no ha cometido errores Quien no ha caído Quien no ha caído Tropezando con amores Nada más que Nada más que Mis pecados Reconozco No soy farsante Como muchos que conozco Al cabo que la vida Solo es una Si ya viví Para mí es una fortuna Si no es eterno Si no es eterno Ni ese sol Que nos alumbra Quiera no no Allá nos vemos En la tumba Como todas las mañanas Cinco días por semana Ella llega Y es en punto A la oficina Y sus pasos son deprisa Lleva siempre una sonrisa No le teme al tono gris De la rutina Porque está enamorada Porque viene preparada Para que el soñar Un amor que es imposible Un amor que es invisible Entre los dos Heroína solitaria Ella es su secretaria Y lo ama Se consume en el infierno De quererlo y no tenerlo Y lo ama Ella sabe que su amor Es camino hacia el dolor Es querer tocar el cielo Con las manos Pero nada puede hacer Y lo tiene que esconder Al entrar por esa puerta Hasta las diez Ella sabe de su vida Sus amantes preferidas Él ignora El amor que ella siente Le lastiman sus amores Por iguales bandaflores Él lo pide Y para ella Es suficiente Porque sigue enamorada Porque no le importa nada A padecer su amor Un amor que es invisible Un amor que es imposible Entre los dos Heroína solitaria Ella es su secretaria Y lo ama Y lo ama Se consume en el infierno De quererlo y no tenerlo Y lo ama Ella sabe que su amor Es camino hacia el dolor Es querer tocar el cielo Con las manos Pero nada puede hacer Y lo tiene que esconder Al entrar por esa puerta Hasta las diez Y lo hará Y lo ama Eso es lo que usted ha apoyado ¡Esto es el caso! Y lo am boîte Si no has sido una mala mujer, si de pena albañaste mi nombre, y en tu escuela aprendí a no querer, tú te sientes artista y estrella, por fijar que yo me siento igual, que aunque tú eres mujer y bonita, en amores no me haces ganar. Lo bonito es que somos iguales, ni uno ni otro se quiere dejar, tú comparte este amor con cualquiera, y a mí una cualquiera no me ha de faltar. ¿Cómo quieres que yo sea buen hombre? Si no has sido una mala mujer, si de pena albañaste mi nombre, y en tu escuela aprendí a no querer, tú te sientes artista y estrella, por brindarte yo me siento igual, que aunque tú eres mujer y bonita, en amores no me haces ganar. Lo bonito es que somos iguales, ni uno ni otro se quiere dejar, tú comparte este amor con cualquiera, y a mí una cualquiera no me ha de faltar. ¡Gracias! 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 Yo creí que tú eras fiel al decir que me adorabas Pero eran mentiras, tan solo mentiras Descubrí que me engañabas y que de mí te burlabas Te entregué mi corazón y mi vida por completo Me entregué sin condición, sin reserva ni secreto Creí que para ti solamente yo existía Y ya ves me he equivocado, peor que nada me tenías Pero como dice el dicho, en esta vida todo cambia Y no te vayas a hacer lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Ahora tengo que sufrir Te entregué mi corazón y mi vida por completo Me entregué sin condición, sin reserva ni secreto Creí que para ti solamente yo existía Y ya ves me he equivocado, peor que nada me tenías Pero como dice el dicho, en esta vida todo cambia Y no te vayas a hacer lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Ahora tengo que sufrir Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Música Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo Música No te olvides No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Música Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Música Que conceda tu anhelo Música Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Y aparte Me daré milagra Me dan poder en la vida Música Blanca Blanca es la que más se mueve Decirme bueno es muy poco Maríjola rosa con cerebes Su cuerita es pura el toco Y la negra Caigo en mis venas Pensa si me vuelve loco Música Y como dijo el cabello primo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte Hay en mi lavandería Me la rito junto con ellas Cuando cae la policía Música Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero Que quiere claro Que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve Decirle bueno es muy poco Maríjola rosa con cerebes Su cuerita es pura el toco Y la negra Traigo en mis venas Pensa si me vuelve loco Mari Blanca Y la negra Mis tres viejas Con mucho cariño Mucho respeto Ok dice pariente Levante la mano los que viven de noche Los que les gusta vivir de noche Bien vamos a cantar dice Tucanes de Tijuana Damas y caballeros Recuerden que las tres y la tristeza Son nacidos para la salud Así es que todo el mundo baila En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conocen Pero de día no se conocen Si ustedes gustan Yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche No falta nada Consigues todo Viva la noche Viva Viva la vida Viva La noche me hace feliz de vos No soy de admiro Soy muy alegre Así nací Así en mi destino Soy pachanero Soy pequeno Yo soy doctor Y no de noche Viva Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me gusta vivir de noche Soy pachanguero, soy panguilero, yo soy doctor en hora y noche y vino. A mí me gusta vivir de noche, a mí me encanta la desvelada, a mí me gusta vivir de noche. Yo soy un hijo de lámparo. Me encanta vivir de noche, gracias, gracias. Gracias. Más rápido que inmediatamente, por acá le toca el torno a mi zurdo. Por acá otro tema también súper solicitado, hasta que los encargó a través de las redes sociales, saludotes tucaneros, suena la banda en mi rancho, hoy en Vive Latino, tucanes, dice así, ahí me va primo. ¿Qué ha habido, compatito? ¿Qué dice, compa Mario? ¿Ya llegó el viejón? Llamero, llamero, oiga, vamos en camino. Vengase, vengase, aquí les tenemos unas muñequitas y unas bebidas. Eso es todo, compatito, no esperaba menos que se oiga. Vengase, vengase, aquí les tenemos unas muñequitas y unas bebidas. Y sus latidos igual, extraño yo su cariño y jamás nadie podrá superarlo. Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle. Ni una esperanza le dimos, y así, donde ya no decidimos a ir, era demasiado tarde. No nos culpemos total, ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar. Cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al altar. Por ahí dicen que los tragos de alcohol son eficaz para cualquier dolor. Quizás yo logre olvidar de un jalón, pero no mi corazón. No se esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle. Ni una esperanza le dimos, y así, donde ya no decidimos a ir, era demasiado tarde. No nos culpemos total, ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar. Cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al altar. Por ahí dicen que los tragos de alcohol son eficaz para cualquier dolor. Quizás yo logre olvidar de un jalón, pero no mi corazón. Suena la banda en mi rancho. Con diferente muchacha siempre me gusta pasear, por Tijuana y Sinaloa, por Caisco y Michoacán. Y en los Estados Unidos, soy el distrito de la edad. Así soy de corazón, me dicen el barrantero, mi delirio, las muchachas. Y compréme carros nuevos, mi negocio da pa' todo, entonces cuál es el peor. Suena la banda en mi rancho. Cada vez que se me antoja, los titanes de Tijuana y los nuevos Santa Rosa. También donde quiera que ando, por igual que me tocan. Yo soy como los traileros, tengo una en cada ciudad, la que me quiere. La quiero, la que no, pues me da igual. No puedo ser de otra forma, pues decir a mi papá, también me ama. Tengo dinero y mujeres, también los ponen donde quieran. Me divierto día y noche, no es cual otra cosa que da. Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera. Suena la banda en mi rancho. Cada vez que se me antoja, me gusta dar cerenata. Para mujeres hermosas, ya no sé ni cuántas tengo. Soy feliz como una y otra. Soy feliz como una y otra. Ahí mero. Suena la banda Tucanes, Tucanes. ¿Cuántos tíos borrachales vinieron esta noche? Así me gusta que sean honestos, que sean sinceros. Aquí en el grupo también hay varios, hay varios. Usted más o menos ya la ve la pinta, ok. Pero dice, bailemos, el tío Borrachales, Tucanes de Tijuana. Un saludo para mis sobrinos, los tijuanes de Tucana. Ah, no. Tucanes de Tijuana. ¡Claro que sí, compañero! ¡Y esa va! Para todos, los tíos borrachales. Escuchen, señores, aquí está la historia del tío Borrachales. La gente le afoda. Le encanta la teba, siempre anda en la uva. No distingue marcas y le hace la grona. Me gusta de todo, no más que atalante. Con el primer trago se siente cantando. Pequina o cerveza, coña, whisky o vino. Charanda o tepache, alcohol o tepú. El tío Borrachales agarra al manejo. Por eso es que siempre se pone borracho. El tío Borrachales no tiene remedio. Siempre anda de fiesta, es más que bohemio. El tío Borrachales siempre anda contento. Disfruta la vida al ciento por ciento. El tío Borrachales siempre anda diciendo. Saluda a mis amigos por este momento. Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Canta pero tío. Abre mi cosa. Se trata de hacer menos con besas. Tío Borrano 8. ¡Solo primo! Escuchen señores, aquí está la historia. Del tío Borrachales, la gente le apoda. Le encanta la pena, siempre anda en la uva. No distingue marcas y le hace la cruda. Me gusta de todo, no más que atalante. Con el primer trago se siente cantando. Pequina o cerveza, coña, whisky o vino. Charada, pepache, alcohol o té. El tío Borrachales agarra parejo. Por eso es que siempre se pone borracho. El tío Borrachales no tiene remedio. Siempre anda de fiesta, es más que bohemio. El tío Borrachales siempre anda contento. Disfruta la vida al ciento por ciento. El tío Borrachales siempre anda diciendo. Salud a mis amigos por este momento. Arriba, abajo, al centro y pa' adentro. Salud tío. Salud tío. Salud tío. Son mis sobrinos, soy su tío. Salud tío Borrachales. Salud tío Borrachales. Salud tío Borrachales. Salud tío Borrachales también. Gracias por sus aplausos. Salud tío Borrachales. 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 No me hace ganar Lo bonito es que somos iguales Ni uno ni otro se quiere dejar Tu compadre este amor con cualquiera Y a mí una cualquiera no me ha de faltar Como quieres que yo sea un hombre Si no has sido una mala mujer Si de pena albañaste mi nombre Y en tu escuela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella Por mi parte yo me siento igual Que aunque tú eres mujer y bonita En amores no me hace ganar Lo bonito es que somos iguales Ni uno ni otro se quiere dejar Tu compadre este amor con cualquiera Y a mí una cualquiera No me haré faltar Un saludo para mis sobrinos Los Tijuanaes de Tucana Ah no, tú Janes de Tijuana Claro que sí, compadre Y esa va Para todos Los Tíos Borrachanes Escuchen señores Aquí está la historia Del Tijuanaes de Tucana Del Tijuanaes de Tucana La gente le apoda Le encanta la teba Siempre anda en la uva No distingue marcas Y le hace la grona Me gusta de todo No más que atarante Con el primer trago Se siente cantando Pejila o cerveza Coña, whisky o vino Charata o tepache Alcohol o tepache El Tijuanaes de Tucana El Tijuanaes de Tucana Saluden mis amigos Por este momento Arriba, abajo Al centro y pa' adentro Canta pero tío Escuchen señores Aquí está la historia Del Tijuanaes de Tucana Y la gente le apoda Le encanta la teba Siempre anda en la uva No distingue marcas Y le hace la grona Me gusta de todo No más que atarante Con el primer trago Se siente cantando Pejila o cerveza Coña, whisky o vino Charata o tepache Alcohol o tepache El Tijuanaes de Tucana El Tijuanaes de Tucana El Tijuanaes de Tucana El Tijuanaes de Tucana Agarra parejo Por eso es que siempre Se ponen borrachos El Tijuanaes de Tucana Siempre anda diciendo saludos de mis amigos por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme En estos días se te nota diferente Se han vuelto frías tus caricias de repente Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche si tienes otros quereres Y se queda callada y crecen más mis temores No quisiera pensarlo, pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma que me está repitiendo Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche si tienes otros quereres Y se queda callada y crecen más mis temores No quisiera pensarlo, pero te estoy perdiendo Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Eres la fruta prohibida mami Vamos a cantar todos que se oiga bonito si se la sabe Eres algo inalcanzable Yo no sé, pero no entiendo Si un deseo por tenerme La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando Que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cocha ambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi pasión hermosa Gracias Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos, lina mía Chiquita Así estás de tropura ¿O quieres beso? Beso, beso Beso, beso Con el sostén Con el sostén Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias Hago fantasias contigo En mi mente cocha ambrosa Y así me la paso siempre Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Haga fantasias contigo Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, vida mía Muy bien, me gusta, un like, un like, un like, un like Para ustedes, gracias, chulada de gente Esa noche, usted que tiene Oria Django 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.